¡Wow! ¡Estamos en una cárcel muy extraña! ¡Estamos escapando de Wilson! ¡Mono Sílabo! ¡Mono Sílabo! ¡Estamos en una cárcel muy extraña! ¡Escapando de Wilson! ¡Mono Sílabo! ¡Tengo miedo, Cherry Pablo! ¡Tengo miedo! ¡Estamos encerrados! ¡Nícola! ¿Pero por qué estamos aquí? ¡Es una cárcel muy fea! ¡Y porque hay latas de frijoles! ¡Hay latas de frijoles! ¡Aquí, tía! ¡Son tuyas, Nicola! ¡Yo soy claustrofóbico! ¡Pero estas son latas de frijoles, Nicola! ¡Tú te las comiste! ¡Me puedo comer los frijoles porque hay problema que me dan pedos! ¡Ay! ¡Como quieras, Nicola! ¡Como quieras! ¡Serán muchos pedos los frijoles! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Aquí parece que hay que ir por esta puerta de acá! ¡Exacto! ¡Estamos acá! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Podemos escapar! ¡Podemos escapar, Nicola! ¡Qué seguridad más mala! ¡Dice que hay que correr rápido! ¡Hay que correr rápido! ¡Nícola! ¡Corre! ¡Corre, Cherry Pablo! ¡Corre por los sílabo! ¡Pero! ¿Por qué hay que correr? ¡Es de Wilson! ¡Es de Wilson! ¡Es de Wilson! ¡Nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Wilson! ¡Corre, Nicola! ¡Auxilio! ¡Nícola nos está atrapando! ¡Concéntrate, Nicola! ¡Nos está atrapando! ¡La alcantarilla! ¡La alcantarilla! ¡Wow! ¡Hemos escapado! ¡Estamos en las aguas! ¡Y siempre juntos! ¡Siempre juntos, Nicola! ¡Estamos acá! ¡Hay que ir por este tubo sin caer a lo radiactivo! ¡Ay! ¡Yo creo que voy primero yo porque soy mejor que tú! ¡No hago trampa! ¡Ay! ¡Lo que digas, Nicola! ¡Lo que digas! ¡Ay, Cherry Pablo! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué me comí? Los frijoles, ¿verdad? Una lata de frijoles y me da muchos pedos. ¡Ay, Nicola! A ver, aquí hay una palanca de electricidad. Hay que activarla. ¡Y hay que saltar! ¡Hay que saltar sobre estos paneles! ¡Saltemos con mucho cuidado, Nicola! ¡Que tú siempre te caes! ¡Sin caer a los pinchos! ¡Ay, yo tengo cuidado! Lo que pasa es que ustedes hacen trampa. A ver, por aquí... ¡Ahí voy! ¡Espérame, monosílabo! ¡Espérame, Cherry Pablo! Aquí, aquí creo que hay que agarrar los barriles para poder subir... ¡Más frijoles! ¡Más frijoles! ¡Nicola, no! ¡Ay, pero está bien! Voy a tener que comer más frijoles. ¡Hay una lata de frijoles acá, Nicola! ¿Te lo vas a comer todo? ¡Todo, todito! ¡Ay, Dios! A ver, hay que agarrar las escaleras y los barriles para poder subir. Yo creo que yo puedo subir solo porque, ¿sabes qué? Vuelo cuando me salen los pedos, salgo volando. ¡Ay, Nicola! ¿Cómo que sales volando con los pedos? ¡Nicola! ¡Pareces un niño de cinco años! ¡Así ir a los pedos que te sales volando! ¡A ver, salto por acá y llegué por acá, Nicola! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ay, nos hemos caído! ¡Ah! ¡Les recuerdo a todos que también hay videos educativos aquí! ¡Mami, mi, mamú! ¡Papé, pipopú! ¡Todos esos están aquí! ¡Sí! ¡Pero hoy estamos divirtiéndonos porque también en la casa hay que divertirse de vez en cuando! ¿Verdad, Cherry Pablo? ¡Sí! ¡Estamos jugando aquí! Yo soy un fan del monosílabo. Yo he visto sus videos educativos y también estoy jugando aquí con el Roblox. ¡Exactamente! ¿Para dónde vamos ahora? ¡A ver, Nicola! ¿Por qué no puedes subir acá la verra? ¿Por qué no puedes subir? ¡Estoy solucionándolo! ¡Estoy solucionándolo! ¡Pero denme tiempo! ¡Ay! ¡No me presionen! ¡Ay, Nicola! ¡No me presionen! ¿Sabes qué pasa cuando me presionan? ¿Qué pasa? ¡Me empiezo a tirar pedos! ¡No, no, no, Nicola! ¡Ok! ¡A tu tiempo, Nicola! ¡A tu tiempo! ¡A ver! ¡Salta! ¡Ay, lo logré! ¡Llegó! ¡Llegó, Nicola! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! ¡A ver! ¡Ahora por acá! ¡Esto es lava, Nicola! ¡Hay que saltar! ¡Está caliente! ¡Hay que saltar por acá con mucho cuidado sin caer en la lava! ¡Pero, Jocos! ¡Igual! ¡Mira, cómo hago yo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y está listo! ¡Ve, Nicola! ¡Nicola también lo logró! ¡Nicola está mejorando en el parkour! ¡Ay, siempre juntos! ¡Y acá dice peligrosamente! ¡Es muy peligroso! ¿Qué dice ahí? ¡No sé leer y menos inglés! ¡Es muy peligroso esta sala, Nicola! ¡Vamos a entrar! ¡Hay que escapar de acá! ¡Ay, pero... ¿Dónde estamos? ¡Se ve muy tranquilo esto! ¡Está muy tranquilo! ¡Hay que entrar por acá, Nicola! ¡Hay que entrar por acá! ¡Ay, se puso oscuro! ¡Se puso oscuro, Nicola! ¡Ay, se puso muy oscuro! ¿Sabes qué pasa cuando se pone oscuro? ¡Te tiras pedos! ¡Ay, qué es eso! ¡Nicola, qué es eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Nicola, corre! ¡Corre, Nicola! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Creo que hemos perdido! ¿Qué es esto? ¡Nos atrapó el Wilson! ¿Así? ¡Ay! ¡Nos atrapó y nos asustó! ¡Nos asustó mucho! ¡Ay, está otra vez oscuro! ¡A ver, acá otra vez! ¡Vamos, Nicola! ¡Sé que podemos! ¡Por acá! ¡Con mucho cuidado! ¡Sin que nos atrape esa cosa! ¡Concentrándonos! ¡Concentrándonos! ¡Por acá, por acá, por acá, Nicola! ¡Por acá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo estoy oliendo! ¡Hay que tener cuidado! ¡No! ¡Lo que estamos oliendo son los pedos de Nicola! ¡Exacto! ¡Ay, Dios! A ver, hay que seguir las flechas. ¿Dónde puede ser? ¡Ah, mira! ¡Más flechas! ¡Qué es lo que viene por aquí porque huele mal! ¡Ay, Nicola! ¡No debiste haberme seguido! ¡El que huele mal soy yo! ¡Estoy muy asustado! ¡A ver! ¡Ahora creo que Wilson sí va a salir corriendo con tus pedos! ¡Espero que las flechas no sean troll! ¡Ay, esperamos que no! ¡A ver! ¡Hay que seguir adelante siguiendo las flechas verdes! ¡Todo se ve igual, Manosílabo! ¡Soy asustado! ¡Este lugar es demasiado grande! ¡¿Dónde está Wilson?! ¡No te preocupes! ¡Ah, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Se cierra! ¡Se cierra y... ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Y aquí! ¡Creo que podemos ir! ¡Podemos ir rápido! ¡Hay que hacer parkour! ¡Hay que hacer parkour! ¡Hay que estar saltando! ¡Ay, muy rápido! ¡Au! ¡Vamos muy rápido! ¡Agarramos la rampa y seguimos saltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos aquí haciendo parkour! ¡¿Dónde está Nicola?! ¡Nicola se quedó atrás! ¡Oleando sus pedos! ¡Me partí un hueso! ¡Ay, Nicola! ¡Pero si esto es un juego! ¡Ya hemos llegado a la meta nosotros! ¡¿Dónde estás, Nicola?! ¡¿Dónde estás?! ¡Lo esperamos! ¡No sé dónde está Nicola! ¡Ya, casi, casi, casi! ¡Espérenme! ¡Ahí te veo! ¡Te veo, Nicola! ¡Ahí está Nicola! ¡No puede ser! ¡Un salto más, un salto más! ¡Un salto más! ¡Ya! ¡Nicola, te caíste al final! ¡Me caí! ¡Es en serio! ¡Ay, todo es culpa tuya! ¡Es culpa de ustedes! ¡Pero por qué mía! ¡Hacen trampa! ¡No puede ser! A ver, sigamos adelante. Ahorita Nicola nos va a seguir. A ver, hay que caer por aquí. Y hay unos pinchos. ¡Estamos otra vez en las jaulas! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Porque esos pinchos los pueden pinchar. ¡Así mismo! Hay que saltar por acá. Y hay trampas de monos que también son para cavernícolas. ¡Hay que tener cuidado con esas trampas! ¡Ni siquiera se les puede rozar! A ver, por acá, por acá. Y hemos llegado. Aquí dice, este es el almacén. ¿Quién es ese? ¡Son robots! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡No puede ser, Nicola! ¡Llegó! ¡Está acá en los pinchos! ¡Está saltando! ¿Qué es este lugar, Channy Pablo? No lo sé. Parece el almacén de Wilson. Y acá hay unos robots que están temblando muy feo. Algo me dice que no quieren que pasemos más allá. Creo que estos robots no hay que tocarlos, Nicola. Porque si los tocamos, nos puede pasar algo feo. A ver, a ver, a ver. Ya llegué. Hay que ir por acá sin tocarlos. Con cuidadito, sin tocarlos. Con mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, con mucho cuidado! ¡Ay, no tocamos! Creo que no se puede ni rozar. Yo se lo dije. No se puede. No se puede ni rozar. Hay que tener cuidado. A ver, por acá con mucho cuidado. ¡Nicola, ¿dónde estás? ¡Nicola, Nicola, adelante! ¡Ay, voy adelante de ustedes! ¡Estoy ganándoles! ¡Ay, lo que digas, Nicola! A ver, seguimos. ¡Lo pasamos! ¡Siempre juntos, Nicola! ¡Siempre juntos! ¿Y a qué dice? ¡Volteate! Tienes que dar la vuelta. ¿Cómo que tenemos que dar la vuelta? ¿Hacia dónde? ¡Nicola, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí estoy! Te caíste de las escaleras. Dice que hay que dar la vuelta. ¿Hay que dar la vuelta? ¿Será que hay que dar la vuelta en Google? Y dice... ¿Estoy bromeando? ¡Hasta Wilson está bromeando en las escaleras! ¡Increíble! ¡Wilson bromea y todo! Y dice... ¡No puedes! ¿No puedo qué? ¡Eres inútil! ¡Nos estás diciendo inútil! ¡Ay, eso es una guerra psicológica! A ver, hay que seguir por acá sin caer acá. A los tubos. No me gusta que me insulten ni tampoco a mis amigos. A ver, seguimos por acá. ¡Con mucho cuidado! ¡Seguimos adelante! Seguimos saltando, seguimos saltando, seguimos saltando. A ver, llegamos por acá. Y aquí quiero que hay que subir las escaleras, escaleras. ¿Otras escaleras más? ¿Estás cansado, Nicolás? ¡Ay! Bueno, un poco. Aquí hay que saltar esto, pero se mueve. Entonces hay que tener cuidado. ¡Cuidado, monosílabo! A ver, saltamos rápido. ¡Parece un gimnasio! ¡Ay, cómo que un gimnasio, Nicolás! Escapando de una prisión. A ver. Creo que hemos escapado, ¿verdad? ¿Un tobogán? ¿Esto es un tobogán? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡El tobogán! ¡Increíble! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Acá, Nicolás! ¡Acá abajo! ¡Aquí estoy! ¡A la bola! ¡Ay, cuidado! ¡Nicolás! ¡Me hicieron pedazos! Hay una bola gigante. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la bola gigante. Mira, pasa otra vez. Y hay que pasar ahora. ¿Me volvió papilla? A ver. ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, vamos! ¡Con cuidado, Nicolás! ¡Nicolás, rápido! ¡Ay! Bien. Ahora hay que seguir pasando, seguir pasando, seguir pasando. ¡Increíble! ¡Se salvó Nicolás! A ver, por acá. ¡Con cuidado! ¡Y viene! ¡Au! No puede ser. Hay que escapar de esta bola y de la prisión. Pero, ¿cuántas bolas hay aquí? ¡No entiendo! No lo sé. Son muchas. ¡Viene otra! ¡Y hemos llegado a otro lugar! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! Pero, por favor, Jerry y Pablo, dime cómo hacemos para seguir jugándolo. Para seguir jugando, tienen que darle likes, suscribirse y seguirnos en Roblox como Monosílabo Real y Cavernícola 1, 2, 3. Y podremos escapar de esta prisión. Está con telarañas y todo, Nicolás. Hay que tener cuidado. ¡Hay que tener cuidado con esa lava! ¡Cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡Adiós!